Y para terminar el programa, los invito a un viaje por múltiples ciudades, de Río Janeiro hasta París, para deleitarnos con impactantes obras de arte. Pero no, no los voy a llevar a los grandes museos como el Louvre. Los voy a llevar a pasear por las calles y callejones de esa ciudad. Pues es allí donde un artista francés, que se hace llamar JR, pero que realmente no sabemos quién es, allí es donde él prefiere exhibir sus aclamadas obras, en las calles. Así es, soy yo bien. El señor JR se ha dado a conocer por plasmar sus gigantescas fotos en las paredes, edificios, trenes y hasta en muros fronterizos en unos 140 países. Está en todas partes del mundo. Muchas veces lo hace de manera ilegal y sin autorización del gobierno o de las autoridades. Y lo hace en los contextos más peligrosos que uno se puede imaginar. Hoy les presento al enigmático JR y su arte callejero. Polémico y también político. Miren. En septiembre de 2017, el presidente Donald Trump declaró sus intenciones de poner fin al programa DACA, que durante cinco años protegió a miles de niños inmigrantes de ser deportados de Estados Unidos. Apenas dos días después, el artista francés JR se encontraba plasmando esta imagen sobre el muro que separa a los Estados Unidos de Tijuana. Su mensaje era simple. ¿Qué pensará un niño sobre lo que hay del otro lado? Y es que desde que en 2001 se encontró con una cámara en un metro de París, el autodenominado JR se ha dedicado a hacer preguntas a través de sus gigantescas fotos. En otro muro que divide dos naciones con 70 años de dolorosa enemistad, JR creó la exposición de fotografía ilegal más grande del mundo. En la frontera de Palestina e Israel aparecieron retratados de par en par personas comunes provenientes de cada lado de la frontera. El artista preguntó a los espectadores que pasaban si podían distinguir entre los israelíes y palestinos y ninguno lo logró. En los barrios más escondidos en el centro de La Habana, en donde solamente solían verse los rostros de Fidel y el Che Guevara, JR también ha inmortalizado a cubanos comunes que han envejecido junto con la larga dictadora cubana. Desde el metro de París hasta los campos de refugiados en Kenia, este artista invita a reflexionar con el clic de su cámara. Permaneciendo anónimo detrás de icónicos lentes, JR captura los rostros de aquellos que han sido olvidados.